El lunes 10 de agosto se dio inicio a las cursadas del segundo cuatrimestre en nuestra universidad. Luego del receso invernal y las mesas de examen, recomenzó el dictado de clases en las 20 carreras de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. En este momento nosotros ocupamos este predio que todavía es propiedad de la Universidad de La Plata, que son unas 10 hectáreas, que nos queda chico, que por supuesto lo vamos a seguir creciendo en edificios, en construcciones, pero además otro predio, un poquitín más grande que este, de unas 12 hectáreas, que incluso tiene una parte construida, que tiene un bosque hermoso, que tiene las posibilidades de una apertura de calles, que incluso tenemos la posibilidad de construcción de un hospital, hablan de una universidad en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, en donde tenemos que ir no solo armando las cuestiones más académicas, sino también las cuestiones de investigación e incluso, por supuesto, todo lo que se refiere a vinculación con la sociedad en particular, respecto a un predio en tema de deportes. De pronto la universidad tiene el doble de metros cuadrados que tenía antes. Genial. Estamos comenzando el segundo cuatrimestre, así que en nombre de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, como rector, quiero saludar a los alumnos y mencionarles la existencia de este nuevo predio, que con los años significará un salto cualitativo para la universidad. Desde el Instituto de Estudios Iniciales, se destacó la buena organización que tuvo este comienzo de cursada y la buena adaptación de los estudiantes ingresantes a la vida universitaria. La universidad en sí me parece que está bien organizada. Tienen el material cuando necesitas para estudiar algo, está todo a mano, se consigue fácil. Y eso está bueno. Los profesores muy atentos a que los alumnos entiendan las cosas. Si tenés alguna duda, siempre te ayudan. Podés preguntarles tranquilos, que siempre te contestan con buena onda, no tienen problema. Te incentivan a seguir estudiando. Eso es lo bueno. El jueves 20, ante un auditorio colmado por estudiantes y docentes de la universidad, se dio inicio al ciclo Ficciones del Conurbano, en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El escritor y periodista Vicente Mulero, coordinador del ciclo, presentó y analizó la novela Tordera, junto con su autora, la escritora Ángela Pradeli. Se ha ido armando un corpus de escritores, de escrituras, de novelas fundamentalmente, que están tomando como topografía literaria al conurbano en sus distintas zonas. Como sabemos, el conurbano bonaerense tiene miradas estereotipadas, fijas, tiene algunas más móviles, y me interesa mucho cotejar qué pasa con los novelistas y esas miradas que tienen que ver con lo estereotipado, tipo Villa Miseria versus Country, El Reino de la Inseguridad, el dominio del peronismo en términos de caudillismo del siglo XX todavía. Bueno, una serie de cosas que me parece que hay que mover, que no están fijas, y bueno, me interesa mucho verlo como lo trata la novelística. Me interesó agarrar un corpus de escritores, mayormente tendiendo a escritores de las nuevas generaciones, muchos con un camino andado, como Ángela Pradeli, hoy la autora de Tordera, premio MC, premio Clarín de Novela, calificada docente de letras, por ahí no tan, todavía tan auroleada por el prestigio y por la circulación pública, pero que viene trabajando la literatura muy bien. A mí me interesa muchísimo el fenómeno de las nuevas generaciones de universidades que hay en Florencio y Valera y en otros partidos del Gran Buenos Aires y en algunas de nuestras provincias, precisamente por esa irradiación que producen en su propia comunidad. Y así que ojalá que estos encuentros tengan algo de eso, porque es otra manera de insertarse en la cultura que me parece mucho más dinámica, más rica y más socializadora del conocimiento. Durante la charla, Ángela Pradeli resaltó la importancia de incorporar nuevos territorios a la literatura. A veces me sorprende la cuestión del asombro por escribir sobre un territorio conurbano. ¿Por qué escribimos los autores sobre el conurbano? Es una pregunta que yo jamás me haría. Me parece que está como marcando también un prejuicio respecto de la literatura. Es mucho lo que el conurbano puede darle a la literatura. Un vigor que es propio de su tierra y de sus habitantes y sobre todo un nervio, como decía César Epavese, de ciertas escrituras territoriales. Esa brecha es la que se balancea en la novela de Ángela. Una clase media-baja del conurbano, escasamente analizada por los observadores, pero que atraviesa el territorio y que el arte y la literatura y la novelística de Ángela Pradeli rescata. Y bueno, ya. Te quiero... El ciclo de ficciones del conurbano continúa el jueves 3 de septiembre con la presencia de Juan Diego y Cardona, quien presentará su libro Villa Celina. La novela de Ángela Pradeli El viernes 14 de agosto se realizó en el auditorio de la UNAJ el espectáculo educativo Nuestros Instrumentos dirigido a alumnos del nivel inicial de la Escuela María Elena Walsh Estoy dedicado en este momento a realizar un concierto didáctico en el que presento instrumentos musicales de nuestro patrimonio cultural Son instrumentos de nuestro país, de las distintas regiones del país que voy ejecutando para que los chicos los conozcan en vivo y en directo Chicos y grandes Es una propuesta educativa, la hago fundamentalmente para niños pero la dirijo a todo el mundo porque a pesar de ser instrumentos de nuestro patrimonio cultural son instrumentos que lamentablemente no tienen la difusión que se merecen Todos estos instrumentos que ven acá son míos porque yo me los compré simplemente por eso pero son de ustedes también, ¿saben por qué? porque igual que ustedes han nacido en nuestra tierra Con el objetivo de difundir, promover y revalorizar los instrumentos musicales de nuestra tierra el músico Pablo Iglesias presentó en vivo piezas originales y de gran valor etnológico que el público pudo escuchar y descubrir didácticamente Me encantan los materiales con que se construyen elementos que nos ofrece la naturaleza caracoles, cuernos, piel de cabra, madera, caña, calabazas y por supuesto es sorprendente la creatividad del hombre para convertir todos esos materiales en instrumentos musicales ¿Pueden creer que la caracola suena? Ahora lo interesante, ¿saben qué instrumento es este? Una trompeta Esta universidad me parece que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en este proyecto político que vivimos el de crear universidades en lugares donde quizás son primeras generaciones de estudiantes dentro de una familia que llegan a ser profesionales para mí en ese sentido en particular es un gusto estar acá y por otro lado creo que las universidades deberían ser un ámbito en el que promueva lo que es cultura hacia la comunidad El viernes 14 de agosto se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior la inauguración del proyecto de extensión y vinculación comunitaria la batalla cultural, que se enmarca como un proyecto de fortalecimiento cultural entre el área de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAJ la Escuela Municipal de Bellas Artes, EMBA, de Quilmes y la Escuela de Arte República de Italia, de Florencio Varela El proyecto surgió por una necesidad que teníamos las tres instituciones de poder pensar algunas temáticas que a veces descuidamos en el campo del arte y la cultura una de ellas es la cuestión de la performance, que es un tema que en la currícula de las escuelas no está muy presente y que nosotros en la universidad muchas veces utilizamos como un recurso para hacer actividades en el predio de la universidad entonces esta primera etapa o primer ciclo de talleres se relacionan con la temática de la performance que van desde los ritos, pensar el aula como un espacio performático y se pueden cursar los talleres, si bien están dirigidos en primer término a alumnos y graduados de las escuelas de arte también, por supuesto, a través de ellos a los artistas locales pero son como todas las actividades de la universidad abiertas a la comunidad nosotros tenemos profesorados con habilitación nacional y esos chicos que están estudiando van a participar en las jornadas del 14 y las jornadas de octubre con distintas muestras de música que se van a producir también nuestros estudiantes, algunos van a asistir a las jornadas, por supuesto y van a tomar y ser parte de los talleres porque lo que estamos buscando es integrarnos a la comunidad educativa varelense formar parte, ser reconocidos en ella somos una de las pocas escuelas terciarias, en definitiva son dos que existen en el distrito y esta vinculación con la universidad nos da amplias posibilidades de empezar a crecer desde otro lugar Los talleres son talleres que duran dos encuentros cada uno empiezan el martes de la próxima semana y terminan en un mes son los talleristas, son artistas performanceros o sea personas que además de ejercer su rol de docente y su rol de gestor y su rol de artistas generan en su producción performance y hacen investigación en performance Los talleres se realizarán en las instalaciones de la UNAJ hasta el 14 de septiembre siendo los mismos gratuitos y abiertos a la comunidad en general la inscripción se puede realizar en batallacultural.unaj.gmail.com o al teléfono 5093-0261